¿Quieres estudiar eso? ¿De verdad tiene salidas? Sí, el diseño y las tecnologías creativas son las profesiones del futuro. Y aquí es donde vienen las empresas a buscar el talento. Bienvenido al nuevo Creative Campus de la Universidad Europea. Una gran escuela de diseño donde experimentar mediante el método Learning by Design en el centro de Madrid. Fórmate en las áreas de la economía creativa en un campus diverso y multicultural con un título oficial. Universidad Europea. Ve más allá. Universidad Europea.